Las tiendas en Pasto tienen permiso de funcionamiento de 5 de la mañana a 12 de la noche, solo si no venden licores, pero debido a que las autoridades aseguran que desde las droguerías están vendiendo licor, la policía, conjuntamente con los funcionarios de gobierno municipal, iniciarán operativos para controlar que se cumpla la norma. Nos hemos podido percatar y por quejas de la comunidad que hay un incremento en aspectos de seguridad en la ciudad de Pasto. En este momento nosotros empezamos el estudio de la normatividad como el Código Departamental de Policía y unos decretos que hay vigentes aquí en el municipio, con el fin de verificar cada una de las normas que permitan que los establecimientos, como las tiendas, vendan el licor, porque tenemos entendido que únicamente son los estancos debidamente legalizados quienes pueden realizar esta práctica de comercio. De no acatarse las normas establecidas, se procederá no solamente a la sanción económica, sino también al cierre de establecimientos, porque el aumento de jóvenes consumiendo alcohol se ve cada vez más en la capital nariñense. Para impulsar el Carnaval de Negros y Blancos, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, artesanos de Nariño solicitaron a la directora de Corpo Carnaval realizar algunos ajustes a la organización de los festejos. Impulsar el Carnaval de Negros y Blancos es un compromiso de todos, en eso coincidieron sus protagonistas, los artesanos. Sobre todo lo que se refiere a carrozas, minicarrozas, compras individuales, pues lo que ella prometió cumplió, lo que es el aporte se cumplió, cumplió con lo del desfile. Algunos sugirieron ajustes en la organización para proyectar e internacionalizar los festejos declarados por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. No todo, es que tiene que haber primero que el patrimonio, ver cómo nos va a servir a nosotros, no solo a nosotros los artesanos, sino en sí al Carnaval. Además del trabajo en equipo, la creatividad y el entusiasmo, los cultores del Carnaval esperan que la oportuna gestión de Anneliese Taylor, directora de Corpo Carnaval, les permita acceder a una serie de capacitaciones vitales para innovar técnicas y diseños. La campaña de Cultura Ciudadana, Jueguele Limpio a Pasto, se trasladó a las plazas de mercado de la ciudad con el propósito de socializar los métodos para el buen uso de los residuos sólidos y orgánicos. Con todo el empeño de conocer cómo diferenciar los materiales reciclables, los residuos orgánicos y las basuras, muy atentos, los comerciantes de las plazas de mercado observaron a través de la lúdica que recreó un grupo de payasos cada paso para hacer una buena tarea. Estas campañas nos sirven para tener más organización, más aseo. Y para nosotros mismos, uno recicla las cosas, la basura en un tarro, en el verde y los plásticos en el gris. La campaña está buena, sino lo que pasa es que no se organiza todavía aquí los compañeros, siempre echan lo que no debe de echar en la caneca verde. Este tipo de campaña, según vendedores, servirá para concienciar a más de uno. Creo que estamos ayudando al medio ambiente a menos contaminación, separando lo orgánico con lo inorgánico. Pues la gente en algunos sectores sí ha sido muy receptiva, nos colabora, en otras partes toca reforzar la situación porque este es un proceso complejo, un proceso de educación ambiental en el cual tenemos que estar continuamente capacitando a la comunidad y recordándoles que es un beneficio tanto para la ciudad como para la misma plaza de mercado. Una actividad que viene siendo impulsada por la empresa de aseo de pasto, la Secretaría de Gestión Ambiental y la Dirección de Plazas de Mercado. El GAULA de la Policía Nacional puso en marcha campañas contra el secuestro y extorsión en la zona fronteriza con el Ecuador. Esto con el propósito de disminuir los índices de delincuencia en el departamento de Nariño. El incremento de casos de denuncias falsas ante la policía por los delitos de extorsión y secuestro llevaron a las autoridades a tomar decisiones. A través de campañas pedagógicas, el GAULA de la Policía socializó estrategias de información. Las personas están haciendo o recurriendo a estas situaciones para obtener beneficios de tipo personal como son evadir obligaciones de tipo económico, obtener asilos, obtener constancia que posteriormente utilizan para los diferentes requerimientos. El oficial hizo un llamado para que se utilicen correctamente las líneas de atención y el servicio en el momento oportuno por parte de las autoridades. Este jueves a partir de las 7 de la noche en las instalaciones del Teatro Imperial la cita es con una de las agrupaciones latinoamericanas más destacadas de la música andina, Quilapayú. El evento es organizado por la Universidad de Nariño con la colaboración de la Secretaría de Cultura Municipal. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Quién no recuerda esta canción que se convirtió en un hito mundial en los años 60 y 70 por la preocupación y el interés de rescatar los valores autóctonos de las regiones? La sorpresa es que la agrupación chilena Quilapayú, que la creó, dará un concierto sin precedentes este jueves en el Teatro Imperial. Todas nuestras presentaciones comienzan con la plegaria a un labrador. Después está la cantata Santa María, que es un hito muy importante, una cantata de Luis Addi, que relata la masacre de la Escuela Santa María en 1907 y que también es reconocido en Chile como uno de los aportes más importantes a la música popular nacional. Después tenemos muchas canciones del periodo del exilio. Con más de 2.000 conciertos a nivel mundial, esta agrupación espera encantar con sus canciones a los pastuzos. Unos 26 o 27 CD álbumes originales. A eso se agrega por supuesto las compilaciones. Hay una cantidad que todavía no hemos podido establecer de filmaciones, películas, reportajes. Después hay, hablaba Ricardo, de cerca de 2.000 conciertos. Todo esto, digamos, estos tres aspectos reunidos, constituyen el patrimonio de nuestro conjunto. Un evento que fue organizado por la Universidad de Nariño y la Secretaría de Cultura de Pasos con el fin de fortalecer la cultura de la región. Tengo la satisfacción de contar con la presencia del grupo Quilapayun, que se convirtió en un hito en el manejo de las propuestas musicales latinoamericanas, que lleva muchísimos años de trayectoria y que es ya un símbolo para América Latina. Con un estilo muy particular, llevar siempre el poncho negro, ocho integrantes de este famoso grupo de música andina estarán delictando con sus temas más representativos desde las 7 de la noche en uno de los patrimonios culturales más importantes de Pasto. Más y variada información en el informativo municipal. En una campaña adelantada por la Fundación Operación Sonrisa y apoyada por el Instituto Departamental de Salud, 40 niñas y niños con labio leporino y paladar hendido del departamento de Nariño serán beneficiados de cirugías reconstructivas. La jornada quirúrgica se desarrollará en Pasto los días 6, 7 y 8 de mayo y cubrirá demás secuelas de quemaduras en manos y pies. El Observatorio del Delito informó que el patrón de personas que se suicidan en la capital nariñense ha cambiado. Ahora se trata de menores, niños hasta de 10 años de edad. Situación que ha llamado la atención de las entidades de salud para incluir dentro de las empresas de salud el servicio de salud mental. Algo que ha sido muy común en estos últimos tiempos, incluso en esta artista de televisión que falleció, esos cambios de comportamiento, una entrada en depresión, debe ser motivo de alarma para los familiares, para los padres de familia, para los esposos o para los, sí, fundamentalmente para los padres de familia, hay que consultar. No esperemos que las cosas se agraven. El aislamiento, la depresión, los cambios de comportamiento son actitudes que no deben pasar inadvertidas para padres, hermanos y amigos y así tratarlos de escuchar. Y la página web www.pasta.gov.co está disponible para que usted se pueda enterar de la información importante de la administración y los hechos destacados de la región. Y llegamos al final del informativo municipal. Los esperamos en una próxima emisión. Gracias por su compañía. Gracias por ver el video.